¿Qué fue lo que yo traté? ¿Qué fue lo que te hicieron ellos? Oh, me quitan las pistolas de forcejeo. Cuando empezaron a dedarme, yo me agarré de ella. Y ella se puso la mano en la cabeza. Y a ella le dieron con la pistola mía. Y cuando me empujaron para afuera, cuando empujaron para afuera, él me empezó a dar tiro, que Rudy le dio la pistola. Mátalo. Espérate, espérate, espérate. Después, cuando me sacan para afuera, que me empujaron, yo salí para afuera. Tenía la pistola mía, ahí la tenía Rudy. Se la puso a Franklin y le dijo, mátalo. Me dieron un tiro. Cuando me dieron el primer tiro, yo caí. Me le hice y muerto. Y cuando estaba en el piso, me vieron y me dieron otro. ¡Tam! Me dieron otro tiro. Yo me le hice y muerto y abrí los brazos, porque yo estaba oyendo todo lo que pasaba. Me quitaron los dos teléfonos. Yo tenía un S4 Samsung, un iPhone S4 también. Me quitaron la llave en mi casa. Me quitaron como 7 mil y 5 por eso que tenía los boicillos. Y ya los demás, no sé. Ahí al frente está el drink en ese edificio, en el 1B. No, estamos discutiendo. Entonces, el FOS me quitó la pistola. No, el hermano de ella que tenía la pistola. ¿Cómo voy voy a ayudar el tiro si tú estás viendo la magnitud de los tiros que tengo yo? ¡Ey! ¿A la ropa de mano? Sí, pues yo me cubrí con ella. Yo me cubrí con ella. Entonces, cuando me... Cuando logró salir para afuera, ahí me enganchó un tiro. ¡Bam! Cuando me dió el primer tiro, yo caí. Porque se me fue toda la fuerza. Cuando me dió el primer tiro, yo caí. Ahí mismo me dieron otro. No sé dónde lo tengo, en la cabeza. Pero me dieron otro, pues yo lo sentí. ¡Gracias!